Increíble señores, Edmundo del Águila Morote, dirigente de Acción Popular, se pronunció sobre el caso Los Niños, en los que se ven involucrados cuatro parlamentarios de la bancada de su partido político, que son investigados por ser parte de una presunta organización criminal y por tráfico de influencias agravado. Al respecto, consideró que hay gente infiltrada en el partido de Fernando Belaunde, que le hace daño a la imagen de la agrupación. ¿Qué hacer? Separar el trigo de la paja. Esto fue lo que se intenció. Aquellos que tienen una conducta que no representa los valores éticos y morales que ha dejado Fernando Belaunde, una conducta antidemocrática. Tienen que ser separados. Declaró durante una entrevista en América Noticias. Ellos han expulsado a seis, pero lamentablemente esa expulsión no se puede registrar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esto agregó. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.